Un placer, señores y señores, bienvenidos a De Ayer Hoy en Córdoba Internacional Televisión. El tema de hoy en nuestro programa es, a ver, no sé si es sencillo o complicado. Yo creo que es complicado, pero a la vez es sencillo, porque con el paso del tiempo le hemos echado bastante cara y hemos dicho la palabra como tiene que ser. Hoy dedicamos el programa al cáncer. Es verdad que si en los tiempos pretéritos hablamos de la palabra, era más complicado decirlo, porque la gente como que se escondía, que era más complicada, era una palabra casi tabú. Hoy tenemos con nosotros a una invitada, que yo voy a disfrutar un montón porque tengo la sensación de que es muy inteligente y que nos puede apartar muchas cosas. Es María Dolores Bianchi, es psico-oncóloga. ¿Cómo estás María Dolores? Bienvenida. Muy bien, encantada. Un placer. Gracias. Además, antes de empezar la entrevista y que veamos el vídeo de ayer, tengo conmigo este libro, Cuento Contigo, hecho por ella, escrito por ella, que en este momento en Amazon es un libro que la gente persigue emocionalmente para conseguirlo. Y me ha hecho mucha ilusión, María Dolores, contar contigo en el día de hoy, porque quería abordar el cáncer de ayer a hoy de forma diferente. Fíjate, lo primero que te digo es, antes de que empecemos a preguntarte y demás, yo digo la palabra cáncer, ¿tú qué me dices? Miedo. A pesar de todo, miedo. En primera instancia y luego, esperanza. Pues empezamos a anotar palabras bonitas. Esperanza, me la apunto aquí, porque esperanza es una palabra que a mí también me gusta. Y mucha gente de la que tú, en tu consulta, me imagino que tienes la suerte de estar con ellos en el face to face, en el cara a cara, les dices que hay que tener esperanza siempre y fe. Lo primero. Te pido, por favor, María Dolores, que visiones conmigo el vídeo de ayer para que nos hagamos un poco idea de imágenes y luego te pregunto sobre eso. ¿Te parece, María Dolores? ¿Estás preparada? Sí. Vamos a ello. Contrariamente a la creencia popular, el cáncer es muy antiguo. Ya en momias del Antiguo Egipto se puede apreciar que murieron a causa de tumores malignos, es decir, de cáncer. También son descritos en el papiro de Edwin Smith. Posteriormente, en la Grecia Antigua, Hipócrates postuló que el cáncer se debía a un aumento en el humor negro, lo que no está muy lejos de algunas teorías actuales que sostienen que el cáncer es un desequilibrio inmunológico vinculado al estrés. En el siglo XIX, Rudolf Firhoff, fundador de la patología celular, logró definir el cáncer gracias al microscopio, instrumento desde entonces fundamental para el estudio de esta enfermedad. En 1896, el físico alemán Röntgen de Wilhelm descubrió las propiedades de los rayos X y poco después Marie Curie descubrió la radioterapia, aplicada desde entonces como tratamiento a los tumores malignos. Curiosamente, la quimioterapia se descubrió de forma casual en la Segunda Guerra Mundial, al ser expuestos los soldados a agentes químicos gaseosos. Finalmente, en las décadas de los 60 y 70, los doctores Handley y Halstedt son los pioneros en el empleo de la cirugía para estirpar el cáncer. Pues bueno, en esta casa nos interesan dos programas interesantes y hoy creo que precisamente este es uno de ellos. Hemos visto el ayer, para centrarnos un poquito en el vídeo, Mario Dolores, hace algunos años, hace bastante tiempo, en tiempos pretéritos vamos a situarlo, hablar de cáncer en una palabra tabú y bueno, supongo que la gente no se atrevía a decirla como se dice ahora, cuando se dice sin miedo o por lo menos con menos miedo, pero el cáncer siempre ha vivido con nosotros, ¿no? Sí, tal como salía en el documental que habéis puesto, existe evidencia en documentos de la época de los egipcios en la que ya había algún caso de cáncer. Pero incluso te puedo decir que hace poco leí una noticia en la que hablaba de una especialidad nueva que se abría, que era la paleo-oncología, de una ciencia que empezó a desarrollar una arqueóloga que sufrió un cáncer, la doctora Jung, Frank, y que han descubierto que había casos de cáncer incluso mucho antes de los egipcios, o sea que es una enfermedad que ha estado con nosotros prácticamente desde el principio de la humanidad. Es verdad que decir la palabra antes era un tema tabú, incluso ahora todavía, o sea, tú me lo has dicho y yo te he dicho lo primero, miedo. Pero después del miedo inicial, hoy día hay que abrir una ventana de esperanza a la prevención y a los avances médicos, y a pesar de que ha estado con nosotros y que ya se dice con mucho menos miedo todavía, el cáncer es una enfermedad que asusta. Vamos a centrarnos un poquito, si te parece, María Dolores, cuando tú hablabas de, datamos más o menos, papiros egipcios hace 3.000 años, el papiro de Edwin Smith fue el primero que más o menos podemos cotejar para saber que ya ellos sabían que existían. Parece ser que sí, que es el primer documento que existe de un caso de cáncer, un documento gráfico de un caso de cáncer. Que lo llamarían en su momento como fuese. Como fuese. Salía también Hipócrates, que fue el que le dio el nombre al cáncer, porque decía que crecía, aquella enfermedad crecía o se agarraba a los tejidos como si fuese un cangrejo, con dos pintas. Y es verdad, muchos tumores crecen. Qué bueno esto que estás diciendo ahora, ¿no? Muchos tumores crecen con esa forma de decir, se agarran, son duros, difíciles, no sé, como curiosidad. Hipócrates, yo creo que sería ese médico maravilloso que todo el mundo hace referencia a él cuando hacen los juramentos. Hipócrates, cuando el mundo de la medicina se pone a funcionar, siempre Hipócrates es una referencia. Hablemos de más referencias. Hace, yo no sé, María Dolores, si hace 30 años o 40 años, a lo mejor me equivoco de una década, o me equivoco de menos años, ¿no? Hace 30 años, 35 años, 40 años, me quedo los 30. Decir cáncer era exactamente igual que decir muerte, ¿no? Sí, era así, como sinónimo de muerte, evidentemente. Pero, gracias a Dios, la medicina ha avanzado, los tratamientos son distintos, ya incluso los efectos secundarios de los tratamientos no son los mismos. Y dicen que más del 50% de los tumores, hoy día, que se diagnostican, se pueden curar. Incido mucho siempre en la prevención y en acudir enseguida al médico cuando alguien tiene un síntoma. Porque... Espera, espera, María Dolores, es que acabas de meter el dedo en la llaga, cuando alguien tenga un síntoma, tal y como va la vida, el estrés que tenemos, lo rápido que va, ¿qué podemos notar que nos cambia el cuerpo? Depende de dónde esté localizado, ¿no? Pero que muchas veces, por eso mismo que decías del estrés, postergamos las revisiones, pues no me las voy a saltar. Hay muchas tareas de prevención ginecológicas, los hombres tendrían que ir a partir de cierta edad a hacerse el conocimiento urológico, no lo hacen. Es decir, siempre lo vamos postergando. Primero porque pensamos que cuando estamos sanos nunca vamos a tener una enfermedad, ¿no? María Dolores, porque pensamos que somos inmortales. Bueno. Y no lo somos, claro. Desde el momento que nace la muerte está presente, lo que pasa es que la eludimos. Pero yo te digo que muchas veces postergamos ir al médico por el estrés, porque ya lo haré mañana, porque bueno, no importa. Y cuando el tumor se pilla en los primeros estadios, cuando está recién en los primeros momentos, es cuando mucho mayor éxito hay de que la enfermedad se cure. Fíjate que tú eres psico-oncolga, tú tienes un despacho, tienes un gabinete con el que trabajas. Y yo no sé si hace 30 años o 40 años se podía pensar, es una pregunta que te reenelo y que creo que me contestes con toda sinceridad. Escribes un libro y hablas del cáncer, pero hablas de las emociones que tienen que ver con el cáncer, ¿no? De que hay gente que se queda sola, tienes que relacionarte bien y los apoyos tienen que ser de compañía. Pero bueno, hace 30 o 40 años eso no existía. El cáncer no era un tema emocional como tú sabes que es ahora, ¿no? De hecho, la psico-oncología aparece desde los años, a finales de los 80. Es decir, que esto del psicólogo... Nada, el psicólogo para el paciente de cáncer como que no era una cosa que se tomaba en cuenta hasta esa época. Pero hoy día se sabe que es fundamental el apoyo psicológico no solamente para el paciente, sino también para la familia, o sea, para el entorno del paciente e incluso para el personal médico. Las personas que están en las unidades de oncología tienen que lidiar todos los días con asuntos muy serios, pérdidas... Estás hablando, María Luisa, que hay médicos que cuidan de los médicos. Sí, bueno, yo en mi caso no soy médico. Sí, pero evidentemente los médicos son personas... O psicólogos como tú que cuidan de los médicos, ¿no? Que están tocando esa enfermedad todos los días. Sí, claro, de todo el mundo. Yo siempre digo que para que te pasen cosas tienes que estar vivo, ¿no? Entonces nadie estamos libres de nada. Todos necesitamos en algún momento apoyo de alguien, ¿no? Que mejor que de un psicólogo y en este caso un psico-oncólogo que entiende perfectamente. La emoción es muy importante, como habías dicho, porque la persona cuando le diagnostican el cáncer de momento sufre un parón en su vida, un shock muy fuerte en el que tiene que replantearse muchas cosas y no solamente la persona, también su entorno inmediato. Una vez que ha pasado ese shock, la persona puede negar que yo no tengo esa enfermedad, ¿cómo es posible? Me encuentro bien. Luego pasa por periodos de rabia. Es decir, que encima que tienes la enfermedad, encima que tienes que lidiar con los tratamientos. Se cree, o sea, existe la creencia de que ser positivo ante la enfermedad implica que te vas a curar. Y no es eso exactamente. Es decir, ser positivo ante la enfermedad, ante cualquier circunstancia de la vida, hace que encuentres unas partes que... Un camino, a lo mejor. Un camino. Que te ayude a llegar, ¿no? Te ayuda a llegar y te hace apreciar aspectos positivos de la vida y de tus relaciones, ¿no? Entonces, si una persona está enferma de cáncer con el dolor, el miedo, la ansiedad, normales, en una circunstancia semejante, que yo los tendría igual, a pesar de todo lo que sepa, los tendría exactamente igual, lo peor es poner buena cara. Es decir, con lo malo que estoy tengo que poner buena cara para que los demás no se preocupen, para que los demás piensen que estoy bien, que esto no me afecta. ¡Uf, qué difícil! Y es muy difícil. Ahí estás tú, como psico-oncóloga, para poder... Una carga muy grande. Y eso ocurre tanto en el paciente como en su entorno. A veces el entorno es que tiene que poner buena cara y no es capaz de desahogarse en ningún momento. Claro, y cuando no te puedes desahogar. Esta pregunta que te hago, aunque tú no eres médico, eres psico-oncóloga, y nos puedes hablar un poco, por lo menos, de la percepción que tú tienes por lo que has estudiado. ¿Cómo, de repente, un buen día, las células empiezan a multiplicar sin sentido ninguno, pero en vez de multiplicarse para bien, lo hacen para mal y las malas devoran a las buenas? ¿Por qué pasa eso? No es exactamente que las malas devoran a las buenas, sino que empiezan a crecer... He dicho eso sin saberlo, porque yo sé menos que nadie. Yo tampoco sé mucho, porque yo no soy médico. Pero bueno, las células, el organismo, tiene sus propios mecanismos para detectar y destruir cuando una célula no está bien o cuando sale defectuosa. Pero llega un momento en que, por lo que sea, falla, y entonces la célula crece mal y además se multiplica con mucha facilidad. Muy rápidamente, invadiendo los tejidos adyacentes. Ese es el tumor. Lo más grave es cuando las células abandonan ese tumor y se reparten por el organismo, que es lo que llamamos la metástasis. Estás hablando de que esas células, aparte de desmadrarse, se pueden ir de su sitio, van a otra parte, van a la sangre, por entendernos. Sí, a la sangre, al hígado, pulmón, cerebro, donde quiera. O sea que hay mecanismos que posee el cuerpo humano para detectar y destruirla, pero por el motivo que sean, dejan de funcionar. Y sí que es verdad que en el ayer, ya cuando tú tienes una consulta, que la gente va a, pues me imagino, a que les eches un cable para buscar el camino que decíamos antes. La gente era consciente antes de que esa parte emocional, ahora se está descubriendo, hace mucho tiempo que se está descubriendo que hay una parte emocional en todo esto, importantísima. Es como si tú tuvieras que estar con el termómetro a punto, siempre perfecto, para que si viene algo, el cuerpo pueda parapetarse mejor, ¿no? La persona viene principalmente a la consulta porque llega un momento en que ya está deprimida, que no ve otro camino, que encima lo que tengo, tal. Además de que no se desahoga en su entorno, por lo que hablábamos antes, decir que siempre las emociones positivas son mejores, mejor pronóstico, etc. Pero lo que yo observo es que a la persona, a las personas, a todos, les cuesta mucho poner en palabras qué emoción es la que siente. Es decir, le preguntas por qué estás aquí, por qué estoy mal, pero cómo te sientes, fatal, mal, o sea, de mal rollo, no tengo ganas de hacer nada. No son capaces de decir, tengo una tristeza muy profunda o estoy asustadísima. Porque eso te ayudaría quizás a ir directamente a la cuestión, ¿no? Poner el nombre a la emoción es poner el nombre al problema que tiene. Es decir, si tengo miedo, hay que buscar cuál es el miedo concreto. Es un miedo a corto plazo, a largo plazo, ¿qué es lo que te da miedo? Descomponer el miedo en varias partes hace que encontremos cuál es el miedo. O sea, a lo mejor tengo miedo a los tratamientos, o tengo miedo, pero los tratamientos, ¿qué parte? A que me pongan la aguja. O a que se me caiga el pelo. O a que se me caiga el pelo. María Dolores Bianchi, no te vayas porque vamos a ver el vídeo del hoy. Ya estamos entrando en el presente y en el futuro. Quizás al final habrá una pregunta del futuro inevitable, porque todo el mundo quiere saber cómo nos encontraremos con esa enfermedad, a lo mejor dentro de 30, 40, 50 años. Vemos el vídeo del hoy y seguimos hablando. María Dolores. En la actualidad, si bien el cáncer sigue siendo la más temida de las enfermedades, ya no es sinónimo del peor desenlace posible. En bastantes casos puede ser cronificado y los avances médicos han conseguido reducir, en cierta medida, sus efectos adversos. Por ejemplo, distintos centros médicos y de investigación de los Estados Unidos han desarrollado parches que se adhieren a la piel, liberando de forma progresiva diversos fármacos en sustitución de la dolorosa y desagradable quimioterapia. También existe la píldora genética, proyecto en desarrollo que consiste en crear un fármaco diseñado según el mapa genético del paciente y, por tanto, mucho más efectivo que las medicinas tradicionales. Los avances en la epigenética, ciencia que estudia factores genéticos que no son los propios genes, pero que influyen en el desarrollo de nuestro organismo, también está en camino de realizar importantes aportaciones al campo de la oncología. Por último, la psico-oncología, rama de la psicología de reciente aparición, estudia las posibles causas psicológicas del cáncer, como el estrés o la depresión, y representa un hito en el enfoque de la patología, diagnóstico y tratamiento de esta grave enfermedad. Ahí estaban currando, trabajando en el tema del cáncer, descubriendo la gente que no para, que no duerme, para que eso se pueda solucionar, antes de hablar de cuáles son los factores que conocemos todos, que decimos que no sabemos, pero sí sabemos qué factores son. Llevamos muy de prisa, que vivimos en un mundo muy revuelto, la alimentación y muchas cosas más. Hablaremos del tema emocional, pero esta pregunta no está en la escaleta, pero te la quiero preguntar, María Dolores, según tu opinión. Pero sinceramente, quiero que me lo digas sinceramente, esto ya es como psicóloga y como persona. Dicen las malas lenguas que el cáncer, las medicinas del cáncer están inventadas para que se pueda curar, pero que las empresas farmacológicas lo tienen escondido y le están dando salida a otras medicinas que tienen, que les dan muchísimo dinero. ¿Tú crees que eso puede ser verdad? Yo no me atrevo ni a pensarlo ni a creerlo, pero está por ahí, ¿se oye? Sí, bueno, yo creo que son las ansias y las ganas de que eso salga de verdad. Evidentemente yo no creo que haya ningún científico que haya descubierto una medicina o la causa para parar esta enfermedad y acabar con esta lacra. No creo que haya nadie que tenga esa, no sé, esa mala, que esté callado, ¿no? Que lo tenga para el día. Vamos, si un científico descubre eso, es su fama, no sé, viene a la humanidad tremenda. No creo que alguien lo callara. Yo creo que eso es un, no sé. Una leyenda urbana, ¿no? Una leyenda urbana, pero no creo que... Lo que es verdad es que cada día hay muchos más avances. Sí, va muy deprisa todo el tema, ¿no? Bueno, sí, todos los estudios científicos necesitan un tiempo, necesitan descubrir una cosa, pero... Ha sido olvida, ¿no? Que decía Ali Carotallo en la voz, decía que hay médicos americanos que están bombardeando directamente con parches, con... Hay un montón de cosas que están saliendo y me imagino que, bueno, esto es ciencia... Como que aquel que dice de laboratorio, llega un momento en que todas estas cosas salgan, a lo mejor no solamente un tratamiento, a lo mejor son distintos tratamientos y esto es lo que acaban con unos para una cosa, otros para otra y, bueno, cada uno en su parcela para que esta enfermedad se acabe. Y esto que te comento ahora, ¿qué papel juegan las emociones en la enfermedad, en el cáncer? Pues dicen que, bueno, sufrir... Hay desencadenantes de la enfermedad, ¿no? Habéis pasado un hecho traumático muy importante que desencadena, un tipo de patrón comportamental, un patrón de personalidad, pero yo siempre dejo eso de lado. O sea, una vez que la enfermedad la tienes, ¿qué más te da cuál haya sido el desencadenante? Lo que tenemos que hacer es no echar la culpa a algo, sino salir de donde estás, avanzar y ponerte tu tratamiento y conseguir que la enfermedad sea como mucho algo crónico, si es que no se puede curar. Sería bueno, María Dolores Bianchi, que me dijeras exactamente qué es la definición de psico-oncóloga, o psico-oncólogo, en ese caso tú, porque eres la invitada, eres psico-oncóloga. Y luego, ¿hay una forma de combatir el cáncer emocionalmente? La psico-oncología es la ciencia que estudia el aspecto psicológico del enfermo de cáncer, de su entorno inmediato, su familia y del personal que lo cuida. En cuanto al paciente, desde los primeros estadios hasta el final, hasta la curación, o si desgraciadamente no se produce, hasta el momento de la muerte. Es un acompañamiento emocional a todo el entorno. Ese es el papel de la psico-oncología. El papel de las emociones en el cáncer, pues no creo que las emociones sean capaces, ojalá, de una emoción positiva, de curar a un paciente. Lo que sí es verdad es que atender a nuestra emoción es atender a nuestras necesidades, que los demás las sepan, y que puedan ayudarnos a sobrellevar este proceso. Se hace mucho mejor acompañado a cualquier cosa que solo. Déjame que te pregunte una cosa, María Dolores, con toda sinceridad, cuando se acerca un enfermo a tu consulta con la familia, ¿qué le dices al enfermo? Me lo imagino que lo tratas como tú eres, muy cariñosa, con mucho cariño, con mucho cuidado, pero a la familia, ¿qué le dices? Cuando tienes la oportunidad de decirles, tenéis que hacer esto para aguantar el tirón, ¿qué es lo primero que te sale por tu boca? Que dices, a su corazón le va a sentar bien lo que yo les diga. Pues lo primero es que los comprendo, que los entiendo perfectamente, que lo tienen que estar pasando muy mal, que no me quiero ver en esa situación, que desgraciadamente me he visto. Yo no soy enferma de cáncer, pero he tenido familiares, tengo familiares que tienen la enfermedad. Yo los entiendo, escucho cuáles son sus necesidades, y en las necesidades que cada uno manifieste, ya sea el paciente o la familia, pues procuro contribuir para que encuentren un camino que quizás por el embrollo mental que esta enfermedad supone, no la encuentran. Y tú, conociéndote un poco, María Dolores, yo creo que tú al final, ¿qué haces con eso? ¿Lo coges, lo mezclas todo y les das una especie de fórmula para que la puedan utilizar? Cada persona es distinta, cada uno tiene unas necesidades. Yo entiendo mucho en manifestar qué es lo que me pasa. Si estoy triste, decir que estás triste. Si estás contento, que estás contento. Si tienes un día algo positivo, decirlo. Y también me gusta mucho decir a la familia que observe, porque las emociones no solamente se verbalizan, las emociones tienen un aspecto en nuestra cara y en nuestros gestos corporales. Y hay que observarlo. Si una persona te dice, estoy genial, pero no se levanta del sillón en todo el día y ve la televisión, pero como que no ve ni los anuncios ni los programas, esa persona no está bien. Esa persona está rumiando continuamente el problema que tiene. Y hay que intentar que deje de hacerlo para que se centre en... Hay que intentar adivinar y hay que intentar no hacer caso a lo que se dice verbalmente. Es decir, tú me dices que estás bien, pero yo lo que tu cuerpo me transmite, que eso no se puede esconder, no es eso. Una cosa es la palabra y otra es el lenguaje no verbal donde se ven más cosas que el que habla. Leyendo tu libro, cuenta conmigo o cuento contigo, hay cuentos... Has hecho lo posible para que las emociones las has envasado, las has colocado en un... Bueno, primero en esa jarrita que hay en el mar, donde están lacitos de los deseos y las esperanzas de todo el mundo, pero cuentas cuentos emocionantes, como el del bombero, Gabriel, cosas que pasan en el libro, y lo haces de forma que el que está leyendo el libro al final se sumerja en un cuento y emocionalmente lo lea con mucho más agrado que si fuera un libro piedra, ¿no? Un pedrusco lo está leyendo y te tira para atrás, ¿no? Lo que yo he intentado es que la persona se ve identificada con esa emoción. Es decir, tú no puedes decir a una persona directamente está muy triste porque el mensaje va como que a la parte lógica. Sin embargo, las metáforas y los cuentos van a la parte emocional de la persona. Yo te describo lo que es la emoción y entonces te cuento un cuento donde la persona de ese cuento, que no tiene por qué ser un paciente de cáncer, creo que ninguno tiene la enfermedad, donde esa persona tiene unas emociones que son o la alegría, o la tristeza, o la confusión en las que se puede encontrar una persona. Y eso es lo que pretendo hacer con esas historias, que el paciente se identifique emocionalmente con esas historias. Y luego, al final, les dejo una especie de... Lo que yo haría, realmente, no es ni un consejo, es lo que yo haría si estuviese en esa situación o si sintiera esa emoción. Que tú siempre dices en el libro que la compañía es muy importante no dejar sola a la gente que está sufriendo una enfermedad. Algunos pasajes me los he leído, porque lo digan más de horas que me los he leído. Hay algo que te quería preguntar que tampoco está en la escaleta y que yo creo que la gente que nos está viendo ahora le va a encantar esta pregunta. Tú que eres psicóloga y que puedes trabajar con los médicos que están todos los días con la enfermedad. ¿Cómo ocurre de vez en cuando? Lo sé, porque hay gente que me lo ha contado. He vivido un caso. Mi madre tuvo esa enfermedad y murió. El médico que cuidó a mi madre la trató con muchísimo mimo y mucho cuidado y las palabras eran muy justas y muy medidas. Hay médicos que le dicen hola, siéntese conmigo, está usted enferma de cáncer. Le quedan seis meses de vida. Nunca lo he entendido como un médico es capaz de hacer eso, decírselo a una persona, cuando lo que deberías hacer es envolverlo todo para que el impacto no sea tan duro. Yo creo que muchas veces que un médico diga eso es que te mata de entrada ya porque dices ¿qué me dices? ¿Cómo se puede hacer que eso no ocurra? María Dolores. Yo no creo que haya médicos que sean tan bruscos. Sí, sí los hay. Yo los he vivido, conozco gente... Hace tiempo. Pienso yo, yo no me lo he encontrado, gracias a Dios. Son personas, todos los médicos son como los demás seres humanos. Puede haber de todo. Yo creo que ya no se puede dar esos casos. Pero la persona... María Dolores, no te enfades. No, no me enfades. No te enfades como psicóloga. Se dan. Hace tres semanas un amigo mío me contó un ejemplo de esas características. El médico le dijo, me vuelo que la enfermedad que tiene su madre es lo que le está pasando, es que tiene un tumor. Y le he hecho, ¿le ha hecho usted las pruebas a mi madre? No, pero me vuelo que va a ser eso. No entendí nada. Dije, ¿cómo le puedes decir a una persona a la que no has analizado todavía, no le has hecho un escáner, le dijo que podía tener un tumor. Hombre, cuidado. Pues yo pienso, en el caso que puede ser ese o cualquier otro caso, que una bata blanca no puede asustarnos. Que si yo pienso que la persona de enfrente se está pasando, hay una cosa que se llama la asertividad. Y hay que dejarse la buena educación y la buena manera a un lado, evidentemente sin ofender, sin faltar el respeto a nadie. Pero se puede decir, ¿cómo puede usted decirme eso en este momento? ¿Y cómo se va usted a dormir a su casa tranquilo? Y porque sea médico, no tenemos por qué tener miedo ni para callarnos el dolor tan grande que nos están produciendo. Es decir, yo creo que está muy bien que el médico que hace eso reciba un feedback del paciente o del familiar en el que le diga, creo que esta no es la forma de proceder. Después de que se lo ha hecho ya, el disgusto ya se lo ha dado, así que... Bueno, pero en algún momento hay que parar y decir, no puede ser. Con la sensibilidad que tú tienes, María Dolores Bianchi, que has hecho el libro Cuenta conmigo, Cuento contigo, pura emoción, pura sensibilidad. Yo lo recomiendo a todo el mundo que lo lea porque es divino. Te sumerges en el libro, se te hace muy cortito, pero te tengo que lanzar otra pregunta que yo creo que es quizás más importante que todo lo que estamos diciendo. ¿Cuándo el cáncer va a dejar de ser mortal? Ojalá lo supiéramos. No lo sabemos. ¿En los próximos 50 años lo que conocemos ahora como cáncer será otra cosa? Pues... Porque antes has hablado tú de enfermedad crónica. Estaban hablando incluso en el vídeo de que se pretende que, como mucho sea una enfermedad crónica, evidentemente todo el mundo lo que busca es la curación. Que te lo diagnostiquen, te den algo y como otras enfermedades que ya han sucedido a lo largo de la vida. Entonces esperamos que esa curación salga cuanto antes mejor. No creo que nadie la tenga como decía antes guardada en un cajón ahí escondida esperando un momento. Ahí he sido muy atrevido como periodista pero te lo tenía que preguntar. Sí, a mí también me lo han dicho. Yo creo que la farmacéutica pero yo digo no puede haber nadie así. O sea, todo el mundo está luchando y todo el mundo quiere... Yo entiendo que no te quieras mojar porque es mucha pregunta. Es muy comprometida, lo entiendo. Yo tengo opiniones que a lo mejor sonarían raras pero en ese caso yo creo que es imposible que alguien tenga la panacea para curarla y que no lo diga. Yo espero que toda esta investigación en distintos frentes que hay en este momento florezca la solución o las soluciones de forma inminente. Cuanto antes mejor diez, cinco años no sé, el año que viene es lo que yo quisiera. No me quedaría sin trabajo. O sea que no es que yo... Tú nunca te quedarás sin trabajo. Tengo entendido que el cáncer se cure yo... O sea, lo que quiero es que se cure realmente. Dicho esto vamos a pensar que son cinco, diez, quince, veinte años ojalá que sea lo antes posible. La última pregunta que te hago María Dolores Bien y también con sinceridad porque este programa hemos hecho hemos hablado del cáncer si te fijas sin meternos con los bisturís a devorar la imagen porque nosotros en esta casa no pretendemos nunca que las imágenes ofendan a nadie y hemos tratado el cáncer de forma diferente con una psico-oncóloga. ¿El amor familiar puede hacer que el cáncer no se cure porque eso es mucho decir pero mejore las condiciones de un enfermo? El amor familiar el amor de tus amigos el amor de tus compañeros de trabajo la comprensión compartir contigo cómo te sientes acompañarte respetar tu silencio acompañar a la persona lo que realmente hace o sea que la persona y por supuesto saber que te quieren que con lo mal que le esté pasando pero mira lo que tengo cómo me quieren y creo que eso es fundamental yo en algún momento del libro digo que no se puede dejar para mañana el decir a una persona lo que se aprecia o lo que se quiere o la falta que te hace lo importante que es para ti en la vida eso hay que decirlo siempre porque todos en cualquier momento todos los que estamos vivos en cualquier momento podemos dejar de estarlo y yo nunca quisiera que las personas a las que yo aprecio a las que yo quiero tengan que saberlo por boca de otros ni después ni ojalá que sea muy tarde por eso digo que tienes que expresar siempre lo que quieras las personas y tienes que demostrárselo también porque no vale decir te quiero mucho y luego no demostrarlo es decir el apoyo de toda la gente que apreciamos y que nos quiere evidentemente gracias María Dolores Bianchi por haber hablado conmigo en el día de hoy por tu libro Cuenta conmigo Cuento contigo lo que tengo aquí delante un libro con el mar de fondo con las emociones que se pueden son hasta digestivas las emociones estás leyendo el libro y lo disfruto muchas gracias María Dolores Bianchi gracias y al despedir a María Dolores se me ha ocurrido una cosa que ha dicho es que esto no lo he escuchado nunca en ninguna entrevista televisiva y ha dicho una frase que a mí me ha llamado la atención ha dicho el amor familiar el entorno los amigos los compañeros de trabajo no lo he escuchado nunca es verdad que cuando alguien está enfermo de cualquier otra enfermedad no solo del cáncer que tengas unos compañeros de trabajo que te hagan el día más fácil me ha encantado esa frase me ha parecido no solamente al enfermo también a la familia porque las mujeres trabajamos entonces las mujeres las únicas todavía somos bastantes pero las únicas que dispensaban el cuidado y ahora las mujeres trabajamos y tenemos que cuidar a la persona y tenemos que asistir al trabajo y tenemos que gobernarlas para salir cuánto trabajo sí mucho trabajo pero para la mujer y para el hombre los pacientes cuando una vez que son diagnosticados parece que tienen otro trabajo que es la de acudir al hospital y es muy importante tener cobertura de todo el mundo gracias Mario Dolores Bianchi esa puntualización viene muy bien ojalá que el compañerismo la amistad la familia ayude a esa enfermedad tan dura que 30 o 40 años atrás a mí bueno pues se me ocurre pensar como estaba en la escaleta de este guión que hablar del cáncer era muy complicado decías cáncer se te llenaba la boca con mucho miedo ahora yo digo cáncer y no tengo tanto miedo quizás tengo menos porque nos han enseñado a que poco a poco con valentía eso se puede solucionar hasta la próxima de ayer a hoy hoy hemos hablado del cáncer con una psico-oncóloga que se llama María Dolores Bianchi y me quedo con su libro para seguir leyéndolo hasta el final gracias